Música Acabamos de empezar a disfrutar de este nuevo tren habilitado y que bien, muy higiénico todo Mi experiencia ha sido fantástica ya que es muy moderno el tren, está muy bien acondicionado dentro La verdad estamos re contentos porque el tren es parte de nuestra vida, nosotros vivimos salida norte, camino viejo Cajón y nos da gran alegría ver que se ha renovado este tren y que tiene características que lo hacen más confortable Es bonito tener algo así, más cómodo, tener baño dentro Es impresionante, es de última generación, un confort exclusivo, la seguridad es absoluta Esta renovación ha sido súper buena, el material rodante es súper bueno, recomiendo a la gente Recomiendo a la gente que si quiere venir, utilice el servicio, que lo cuide Los invito a todas las personas, a todo el público a que vengan y prueben este viaje que es maravilloso ¡Suscríbete al canal!